Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible, con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. No importa que sea con buenos o malos modales, basta de la falacia dominen de la discusión de las formas, discutamos contenido, el contenido que ustedes no quieren y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!